Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Los saluda Paralogía, Azrael Romero Salinas. Les tengo una buena y mala noticia al mismo tiempo el día de hoy y es que quiero ser muy sincero, yo soy muy sincero y la verdad es que en los últimos años me ha ido bastante mal aquí en YouTube. Soy transparente y soy sincero y tengo que decirles que anteriormente a mi canal, allá por los años 2012 y 2018 y en el inicio que fue más o menos como a finales del 2011, a mi canal le iba muy bien. Tuve muchos videos que tuvieron varias millones de visitas y bueno, le iba muy bien a mi canal. Después fue bajando, bajando, dejé un tiempo de hacer videos por algunas razones personales y ahora voy a hacer lo mismo, es decir, voy a dejar YouTube por un tiempo. Esto debido a que a mi canal le está yendo bastante mal, muy pocas visualizaciones, la gente no apoya dando su like, poniendo su comentario, no nos quieren ayudar yendo a nuestro canal secundario y suscribiéndose, a pesar de que yo en todos los videos que hago les digo vayan y suscríbanse a Super Misterios, activen la campana de notificaciones para que no se pierda ningún video. Entonces son bajísimas la cantidad de visitas que estoy teniendo, lo cual es lamentable y no es justo, no es justo, sí que yo siendo una persona aquí veterana en YouTube, que ya tiene bastante tiempo, aproximadamente 11 o 13 años, aquí en la plataforma YouTube esté en vez de recomendarme a mí, que llevo tanto tiempo, esté recomendando a otros canales que son nuevos o literalmente nuevos, siendo que yo he trabajado tanto en este proyecto de paralogía, diciendo cosas asombrosas, información que no se conocía, cosa, información que puede ser alucinante y espectacular, entonces, y que aparte es un canal divertido, que te enseña muchas cosas nuevas y que te cuente historias épicas y asombrosas. Entonces, como le ha ido bastante mal al canal y la gente no apoya, he decidido irme de YouTube, pero no me voy para siempre. Voy a regresar en el año 2026, es decir, dentro de dos años, pero voy a regresar de una manera revolucionaria, voy a regresar de una manera en la cual las personas van a ver mi canal de una manera revolucionaria. Mi canal va a ser visto de una nueva manera que va a revolucionar mi canal y que, de nuevo, me va a dar el éxito que yo tanto necesito y que me merezco. Es una forma nueva de ver paralogía, es una forma mucho más interesante, mucho más interactiva, mucho más épica, mucho más visual, manteniendo la temática del misterio y la conspiración. Pero de una manera muy diferente que muy pocos canales que siguen esta temática la podrían presentar de esta nueva manera, ¿no? O sea, va a ser de una manera nunca antes vista, en la que nunca se ha presentado este canal. Ahora no les puedo decir, pero sí va, esto va a revolucionar mi canal y bueno, mi canal va a estar en la cima de nuevo y es que este canal se va a convertir en un canal muy diferente a todos, al resto. Va a revolucionar YouTube esto. Entonces, va a ser todo un éxito. Por eso voy a regresar en 2026, ya estaré subiendo los videos nuevos, que si a ustedes les gustan, a los que son de fans de Hueso Colorado, que siguen mi canal y que nunca se pierden ningún video, que se los agradecemos a todas las personas que que si apoyan, que si dejan sus comentarios, se los agradecemos y entonces yo les prometo y les aseguro que Paralogía les va a gustar mucho más, les va a entretener mucho más, no se van a querer despegar de dejar de ver los videos porque van a ser una cosa nunca antes vista, nunca antes vista, van a ser un espectáculo en vivo, un espectáculo, es lo que les puedo prometer, yo regreso para 2026, todo este tiempo me voy a estar yendo, así que bueno, es interesante, no, no se los puedo decir ahorita porque no les quiero a arruinar la sorpresa, pero sí me gustaría que me dejaras en la caja de comentarios cómo van a, cómo tú crees que van a cambiar mis videos de aquí en adelante, puedes dejarme tus teorías, tus opiniones en la caja de comentarios, recuerda que es muy muy importante, y bueno, por el momento yo tengo que agradecerles a todas las personas que me han estado apoyando, viendo los videos, a todas esas pocas personas que lo han hecho comentando, este, muchísimas, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, quiero dejarles en claro que también de vez en cuando haremos un video clásico, o sea, ya que regrese en 2026, como para que quede ahí el recuerdo, pero en general va a cambiar paralogía de una manera drástica y espectacular, ¿sí? Entonces estén muy altentos a mi regreso, espérenme hasta 2026, porque yo me voy a ir de YouTube, pero no para siempre, voy a regresar de una manera definitiva, y que ahora sí va a ser la manera que, bueno, voy a tener el éxito que yo tanto me merezco, ¿sí? Y a ustedes les va a terminar de fascinar este canal, porque yo les prometo que paralogía se va a convertir en el mejor, el mejor canal del mundo, superando a cualquier canal, no importa que sea de bromas, de risa, de misterio, de conspiración, de crepipastas, de información, va a ser lo mejor del entretenimiento y el misterio que puedas ver. Entonces, ya estoy comenzando con el, ya vamos a comenzar dentro de poco con este proyecto para cambiar paralogía, y todo este tiempo vamos a estar trabajando en él, para que cuando ya suba los primeros videos sea espectacular y ustedes ya van a poder ver de qué se trate. Pues muchísimas gracias, no quiero alargar esto mucho más, muchísimas gracias por todo y nos vemos en 2026. Esto fue paralogía, gracias y hasta la, hasta la, hasta 2026 quiero decir.